Mi gana que te la ponga en todo el cielo, ¿no? Sí, ¿no? Es que huele a la mierda. No, no manches la cabeza, boludo. Mirá, 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 mirá. ¿Qué es ese trabajo? Me voy a cagar a ti, me voy a recarguir. Estoy guardando el cierre. Hijo de puta, me la repusieron en la cara. A mí incluso me asuntó en el cerco. Bueno, te voy a llegar a pegarme ahí. Cuánto, me pariste ahí, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Por qué se llama un niño para el costado? Por las bolitas de esas ¿Qué? Porque son malos una vez Ah, porque cuando le agrada cronar a un estilo de fuerza y cuando le metí la garrafa siempre se levanta un poco Ocho sale para cualquier lado Sin embargo la cronai y después tirai ¿Cómo vamos a hacer ahora? Hay una ventana en el medio ¿Vamos que al lado? Pará 23 y 3 Uno tiene que quedar atrás porque se va a dar por el medio ¿Vos te va a quedar por acá? Sí, se va a tratar de subir ese lado Pero más no por el medio acá hay uno de los lados Bueno, se me quedo acá entonces con vos ¿O por lo menos intentas? Se va a dar por el medio Se lo puede ver No, si no por el medio ¿Con más? ¿En qué vaya? Con el orejo ¡Vamos! 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 Te pegó, güey Te pegó, güey ¿Hasta cruzar y por allá? Se escuchó bajas, eh? No, no, no No, no, no Ya están todas las boletinas Bueno Pero cuidado, está ahí tirando cerca ¡Vamos! 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 Segundo lado, digo. Gracias. 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 ¡Baja! ¡Baja! Cuidón, mamá. ¿Alguien de atrás man? ¿Alguien de atrás man? ¿Alguien de atrás? ¡Ruso era boludo! ¿Eh? ¡Ruso! ¿Ruso era que estaba al sol? Sí